La Miss Belleza Mundial 2019 se va a Costa Rica, este año caribe con Paola Monge. Paola Monge es la generaleña que viajó a Ecuador el 22 de septiembre para ser parte de las participantes del concurso Miss Belleza Mundial que se realizó en Guayaquil, Ecuador. La final fue este sábado 28 de septiembre donde Paola logró obtener la corona y ser la nueva Miss Belleza Mundial 2019. La joven estuvo en suero ecuatoriano durante ocho días en los que participó en diferentes retos, impuestos por la organización. Además convivió con candidatas de los diferentes países como Uruguay, México, Argentina, aprendiendo de las diferentes culturas. Ella ahora aportará este título durante todo un año y deberá cumplir con las responsabilidades que conlleva esta premiación. Generaleñas que siguen poniendo en alto el nombre de nuestro país y del cantón.